El día de hoy me voy de frente, stand up, quiero practicar algo que voy a hacer próximamente, entonces rápidamente iniciaré con los saludos de este video. Saludos para Alan Rosales Huerta, también para Brian Ortega Olivares, Luz Noemí le manda saludos a su amigo Eric y me comenta que juntos ven todos mis videos, eso es algo que me enorgullece bastante y es tan satisfactorio escuchar, muchísimas gracias. Saludos también para William Ramos, Julieta M. Vargas, Julio César Córdoba compartió mi video en un grupo y pues también se lleva un saludo. Todos aquellos que compartan mis videos en grupos de admisión la verdad es que se van a llevar un saludo por default, entonces me mandan captura de pantalla y pues yo les mando saludos en el siguiente video. También saludos para Eric Aspeitia, Ángel Rex le manda saludos a Florencia y comenta que es el amor de su vida. Algo más romántico, no puede existir si no es que le mandes un saludo a tu novia por un video de Toretto 1309, importante e imponente ese saludo se vuelve, adquiere mayor grado de relevancia. Edna Adaya, otro saludo romántico, dice que extraña mucho, muchísimo a su novio Alejandro, entonces ¿qué pasa Alex? Ahí te encargo, échale una vueltecita o una llamada, no sé, una videollamada por Zoom, estaría bien padre que lo llegases a hacer. Recuerdan que ahorita hace unos segundos menciona William Ramos, bueno, Adriana Pérez también comenta que no se pierde ninguno de sus videos y todos estos saludos tanto de William Ramos como de Adriana Pérez los manda Fernando CC, así CC como Creative Club de Adobe Photoshop, no sé. Y por último, saludo para Brian Ortega Olivares, que es un aspirante WAP 2021 próximamente y me comenta que me sigue desde hace un año. Ya saben que si quieren un video, un video, un video, wow. El día que me pidan un video en la calle, no de que graban un video tal, no, no, ya saben. Un saludo, el día que quieran un saludo para el siguiente video, ya saben, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Si hay algún saludo, comentario o alguna dedicatoria para alguien, pues lo dejan ahí y yo se los mando en el siguiente video. Así que no se diga más, vamos a continuar y comenzamos con este video. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos amigos youtuberos? ¡Uf! Hace mucho tiempo que no me aventaba esa intro. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Mi nombre es Toretto, Toretto Rilogre, Toretto 1309 para los cuates. El día de hoy les traigo un video bastante interesante, puesto que ustedes me han preguntado respecto a cómo estudiar dos carreras dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya lo habíamos visto en la convocatoria final de inscripción para el área de las licenciaturas y nos habíamos dado cuenta de un apartado que mencionaba. Las y los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla podrán cursar dos carreras al mismo tiempo, siempre y cuando cumplan con los criterios previstos en el artículo 9 del reglamento de requisitos y procedimientos para la admisión, permanencia y trayectoria y chorro de cosas, ¿no? Que no está de más mencionarlo muy bien, pero para eso ya está el pantallazo en la pantalla, ¿no? El pantallazo en la pantalla. Aquí viendo cómo hablar. Bueno, entonces, dado este artículo número 9 dentro de este reglamento, es como nosotros nos vamos a basar para explicar el día de hoy cómo es que ustedes lo pueden realizar. Primero que nada, les invito a que vayan directamente a la descripción de este video, le den clic a la página de internet y puedan consultar este reglamento, que de hecho tiene cosas muy interesantes. Conforme más lo vas leyendo, vas entendiendo más cosas del proceso de admisión, el cupo de la oferta académica, cosas así. Entonces, es un documento muy interesante que les puede servir a muchos de ustedes y puedes enterarse cómo es que la universidad procede al momento de sacar procesos de admisión y todo eso. Le agradezco bastante, digo, no sé si vaya a ver esto, pero le agradezco bastante a la facultad de estomatología. Ahí fue donde yo encontré esta información, en estomatología.wap.mx. Ahí es donde lo encontré porque si tú buscas en Google el reglamento, la primera página que antes abría, ahorita está caída, está cerrada temporalmente. No sé si le están dando algún tipo de mantenimiento y pues obviamente no podemos consultar la información. Pero estomatología se sacó un 10 y es por eso que aquí en la pantalla te está apareciendo el artículo 9, al cual corresponde cómo es que puedes cursar dos carreras. Primero que nada, dice, el alumno podrá cursar dos carreras al mismo tiempo siempre y cuando, número uno o apartado uno, no, haya cubierto el 40% de los créditos de la carrera en la que se encuentre inscrito. Vamos a ver de qué manera funciona esto. Ahorita están viendo en la pantalla el plan de estudio de la carrera en ciencias de la comunicación. Vaya, yo estoy estudiando eso y este es el plan de estudios. Y me voy a ir directamente al apartado donde están los créditos. Esta cantidad que ustedes están viendo en pantalla es la cantidad que nosotros nos vamos a fijar. Obviamente para comunicación es una cantidad, para otros es otra. ¿Qué significan los créditos? Los créditos son un valor numérico que le asignan a cada una de las materias que tú vas a cursar dentro de la universidad. Es decir, formación general, humana y social, que digamos que sea una materia de tu primer semestre. Vale cuatro créditos. Ah, bueno, cuatro créditos. Pero ven que comunicación está arriba de 200. Entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme vayas tomando tus materias dentro de tus semestres en la carrera, vas a ir aumentando créditos y por lo tanto vas a ir aumentando el porcentaje cubierto de la carrera. ¿Cómo te puedes dar cuenta de cuánto porcentaje tienes? Hay pues varias maneras. Alguna puede ser al tanteo, la otra es como más práctica. Ahorita quise justamente descargar en el celular la aplicación y no es publicidad. O sea, para nada me están diciendo, ah, pues diles que vayan a descargarla. No, no, no. Simplemente hay una aplicación de la universidad que si ustedes ingresan a la Play Store para usuarios de Android, no sé si esté para los de iOS, hay una aplicación que se llama AppWap, ¿no? En este caso, AppWap, en esta aplicación ustedes pueden encontrar su porcentaje de trayectoria académica. Si ustedes ingresan, van a ver varios apartados en donde está pues el dibujito de usuario, ¿no? Ingresan su matrícula y su NIC como si fueran a ingresar autoservicios y justo en la primera pantalla les va a aparecer el porcentaje. Ahorita creo que le están dando mantenimiento, pero seguramente aquí les voy a poner el pantallazo de lo que al menos a mí me corresponde. Y este es mi porcentaje, el cual yo ya llevo cursado de la carrera. Ahora, quiero decirles que esto es muy importante porque ustedes no pueden cursar, digamos, el 40, no pueden cursar dos carreras si tienen el 20%. El 20% apenas son aproximadamente dos semestres, dos semestres. Si llegan al tercer semestre todavía no están cursando o tienen, perdón, el 40% de los créditos que ahorita está mencionando el apartado 1 del artículo 9. Ustedes por ahí del quinto, del sexto ya tienen bien afianzado esta parte y ahora sí pueden aplicar. ¿Cuál es la otra forma para consultar los créditos? Si ustedes se van al apartado de autoservicios ya en la página web y entran al área del CARDEX o de las calificaciones que han venido teniendo dentro de la licenciatura, pues ya ahí pueden ver cuántos créditos han cursado por cada semestre. Pueden hacer una suma y pues por una regla de tres de ese valor numérico con el valor total de la carrera. Como les digo, primero chequen el plan de estudios, pues pueden sacar aproximadamente cuánto porcentaje llevan. O incluso preguntarles a su secretario académico o coordinador cuánto es que llevan de porcentaje y así pues poder cumplir con este primer apartado. El segundo apartado quiere ver con que no hayan recursado ninguna materia. Quiere decir que yo, por ejemplo, Toretto, estoy estudiando ciencias de la comunicación. Y ching, me llevé comunicación visual en el primer semestre. La verdad, nunca lo aprobé y lo recursé. Eso en automático la universidad dice, tú recursaste una materia, vas para afuera, no puedes cursar otra licenciatura que tú quieras. Entonces, jamás, jamás dentro de la trayectoria académica desde el primer semestre hasta el 40% de los créditos, jamás deberían recursar ninguna materia. Lo ideal sería que fueran extraordinario y que pasaran el promedio, que tuvieran promedio aprobatorio. Si se van a extraordinario, pues y lo pasan, no recursan la materia. Pero si reprueban el extraordinario y se van a recursar materia, pues automáticamente pelation. Bueno, lo siguiente es que deben tener un promedio mínimo de 8 en la carrera en la que se encuentren inscritos. Esto quiere decir que, pues, lo que mencionamos, ¿no? En temporada de admisión te pedían que ingresaras algún tipo de constancia de estudios con un promedio aprobatorio de tal o a lo mejor que estuvieras arriba de tal promedio. Bueno, así es como también va a funcionar acá. Ustedes pueden entrar a autoservicios y checan el promedio que hayan tenido en cada semestre. Por ejemplo, 9, 9, 9, 9, ja, para hacerla más fácil, ¿no? 9 por 4, 36, entre 4, 9. ¿Tengo 9 de promedio? ¿Aplico? Por supuesto que sí, porque el mínimo es 8. Si ustedes tienen 7.9 o 7.99, olvídense de que van a poder ser candidatos. Entonces deben de tener arriba de 8 general, global, ¿no? En este caso, pues, llevar el 8, ¿no? No vayan a decir, ah, pues, el anterior semestre saqué 8, pero en los anteriores saqué 7. Hagan cuentas y no sería promedio de 8, ¿no? Bueno, 7 por 3, 21, 28, 29, 34. No, ni siquiera llega. Bueno, aquí haciendo cuentas mentales, ¿no? El número 4 dice que, pues, participes en el proceso de admisión nuevamente y cumplas con los requisitos establecidos que se mencionaron, ¿no? Anteriormente y también los que se mencionan dentro de la convocatoria que, pues, siempre viene con cada año, ¿no? En este caso, por ejemplo, si fuese admisión 2021 y ustedes son aspirantes a otra carrera y ya han cursado alguna licenciatura en la universidad, pues, pueden ingresar siempre y cuando acaten todos los puntos que la convocatoria de admisión WAP 2021 tenga para todos ustedes. Entonces, ese es el cuarto requisito y, bueno, ya ahí al final dice, en caso de que no cumplan con los requisitos anteriores, se procederá a la baja del alumno en la carrera de su elección. Ojo, no te van a dar de baja en la que ya estabas estudiando, ¿no? Te van a dar de baja en la inscripción de la cual quisieras aplicar. Entonces, yo, Toretto, si cumplo con todos los requisitos y quiero estudiar, por ejemplo, a ver, una carrera que jamás estudiaré o no sé, por ejemplo, fisioterapia, ¿no? Toretto quiere estudiar fisioterapia. ¿Puedo ingresar? ¿Tengo todos los requisitos? Por supuesto que sí. Si tuve 7.9 de promedio, lo tengo general, no puedo ingresar. Si he recursado alguna materia, no puedo ingresar. Si no tengo el 40% de los créditos, no puedo ingresar. Entonces, tomen en cuenta todo esto. Esta es la explicación en general de cómo ustedes pueden usar dos materias, dos licenciaturas dentro de la universidad. Según el reglamento, con el nombre más largo del mundo. Y, pues, chequenlo. Chequen el reglamento dentro de los comentarios. Bueno, dentro del apartado de la descripción. Vayan a echarle una leída. Cualquier duda, comentario, retroalimentación, que es muy importante. Les voy a pedir de favor que la dejen ahí abajo dentro de los comentarios. A lo mejor alguna persona que ya tenga la experiencia de cursar dos carreras, pues, nos pueda compartir su experiencia. También en los comentarios, algún docente que quiera hacer alguna aclaración respecto a este video, lo puede también realizar. Entonces, pues, les invito a checar ese documento. Sin más que decir, los invito a suscribirse. Dejen su like, comentar, compartir. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.